Amor, me parte el alma verte así. Tienes que echarle muchas ganas, por favor. Nico y yo te necesitamos. Tenemos tanto que vivir juntos todavía. Te vas a poner bien y haremos realidad tantos sueños que tengo acumulados. Afortunadamente a Nico no le pasó nada. Está con él Gabriela. Quería quedarse aquí para estar cerca de ti, pero terminó entendiendo que lo mejor era que se fuera. Señor, tiene que salir. El esposo de la señora está esperando para entrar a verla. Sí, claro. Gracias. Te amo. Señorita, por favor, dígame la verdad. ¿Por qué cayó en coma? Se lo tuvieron que inducir para que su cerebro se desinflame. Gracias.